... Javier, buenos días y feliz año nuevo aquí, como cada año, ¿no?, esta carrera del kilo. Bueno, en primer lugar, buenos días a vosotros, a Elena, a Pepe y a todos los vecinos de Marbella de San Pedro... ...con la entrada de este nuevo año, feliz año nuevo, que espero que venga cargado fundamentalmente de salud... ...y que el trabajo nos acompañe. Y bueno, estamos aquí en la novena edición de la carrera del kilo, una carrera familiar, popular, solidaria... ...que este año tiene un homenaje, especialmente a una persona muy querida en San Pedro... ...una persona que era muy solidaria, como es Antonio García Ocón, que hay que recordar pertenecía al consorcio de bomberos... ...de la Diputación Provincial de Málaga, su familia, sus padres, sus hermanos... ...y en definitiva alguien que hizo mucho bien en San Pedro de Alcántara, hizo mucho bien con actividades solidarias... ...como incluso hay que recordar que incluso estuvo en Lesbo, en la crisis de los inmigrantes, ayudando... ...y este año pues va en su honor, va en su honor porque realmente es una persona que se lo merecía... ...y por otro lado ver la solidaridad de los vecinos de San Pedro de Alcántara, es decir... ...quilos y kilos de comida y el hecho de la colaboración y ver sobre todo que esa solidaridad... ...arranca incluso desde los más pequeñitos, veo a niños pequeños que van a participar con sus bolsas... ...y eso es también gracias a sus padres, y desde aquí decir también que esto es posible... ...gracias al Club de Atletismo San Pedro de Alcántara, al área de deportes de la Atencia de Alcaldía de San Pedro... ...y por supuesto a los servicios operativos, a la policía local y a todos los que lo hacen posible... ...y sobre todo en el sitio en el que lo hacemos, que es en el Boulevard... ...así que mejor entrar el año no podemos tener, y reiterar la felicitación de Año Nuevo... ...a todos los vecinos de San Pedro, de Marbella y desearos lo mejor... ...de este año 2022. Javier Mérida nos habla ahora, que está aquí, también ha ayudado en todo lo que se puede, ¿no Javier? Claro que sí, estamos en el primer evento del año de este 2022... ...en el que esperemos que podamos seguir con la celebración de eventos... ...y que tengamos todos mucha salud, y bueno, la verdad que es una manera increíble de empezar el año... ...con una prueba deportiva, no competitiva, y la verdad que hay que ver, nada más que hay que ver el ambiente... ...que está todo lleno de gente. Bueno, ¿cómo van ya las inscripciones? ¿Cuántos se han apuntado ya? Pues mira, por la web había que inscribirse antes, se podía inscribir de dos maneras... ...por la web hasta el jueves pasado, en la cual hemos cerrado con 280 participantes inscritos por la página web... ...más todo lo que estáis viendo aquí, toda esta gente se está apuntando ahora mismo... ...la verdad que es una prueba que siempre tiene mucha aceptación, la gente sabe, los corredores... ...saben que se puede apuntar in situ, y la verdad que estamos encantados con la afluencia de gente... ...y con la participación. ¿Cuántos corredores? Entre 450, alrededor de 450, pensábamos tener menos, pero a la vista hasta que vamos a tener cerca de 400, 450. Bueno, ya vemos aquí que hay de todo, ¿no? La gente entrega... Sí, la verdad que sí, no se limitan a entregar solo un kilo, hay cartones de leche, hay potitos... ...poco a poco hemos ido aprendiendo y hemos ido variando, del paquete de macarrones y de arroz y de garbanzos... ...ya sabemos que hay que dar aceite, hay que dar muchas más cosas, y la verdad que tanto San Pedro como Marbella... ...siempre han sido muy solidarios y a la vista está, que vamos a llenar el camión entero. A vosotros. Vamos, y con el Club Atletismo también, aquí está, vamos, organizando lo que es la carrera, ¿no? ¿Cómo es organizar todo esto? Bueno, tú ya tienes experiencia, ¿no? Sí, bueno, al final no es más que, bueno, poner un poquito de ganas en algo que nos gusta... ...y sobre todo también estas fechas y con el sentido que tiene esta carrera, el fin benéfico... ...y desde los últimos años, pues como homenaje a un amigo de San Pedro como es Antonio Jesús García Ocón, ¿no? Yo creo que además se abre hoy en San Pedro también, después de todo el periodo de pandemia... ...el que vuelva a las carreras populares, ¿no? Después de dos años sin ellas... ...y yo creo que, bueno, el objetivo también del club es que esta carrera siga creciendo... ...y que se convierta en un referente del deporte en la ciudad también. ¿Cuál es el recorrido y cuántos participantes hay? El recorrido es una distancia bastante asequible, que son un poquito más de dos kilómetros... ...para todos los públicos, no hace falta estar entrenado específicamente para correr esta distancia... ...y bueno, tenemos en torno a 400 corredores, yo creo que superando las expectativas que teníamos, ¿no? Y dado también que sufrió la prueba un aplazamiento de la primera semana que tuvimos que aplazar por la lluvia... ...hoy tampoco el día parece que acompaña mucho, bueno, pero no hay más que ver el ambiente que hay... ...la cantidad de gente y cómo tenemos el camión con la recogida de alimentos... ...que yo creo que es lo que realmente hay que destacar hoy. Bueno, ya vemos que ha habido esta iniciativa de dar unas camisetas muy navideñas, ¿no? Sí, bueno, la idea también es que la gente que se identifique con la carrera, con la imagen de la camiseta... ...¿vale? Lógicamente damos la camiseta antes para que la gente pueda correr con la camiseta de la carrera... ...pero tampoco obligamos, porque hay gente que representa un club, que tiene que lucir la imagen de sus clubes y demás... ...y que bueno, pero al fin y al cabo estamos viendo mucho color rojo, que por un lado el color de la Navidad... ...y también el color del club, que bueno, y el color del área de deporte de la Tenencia de Alcaldía... ...que yo creo que es un color que nos identifica. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros. ¿Lleva mucho tiempo, muchos años participando? Sí, desde que se hace la carrera popular, porque soy primo de Antonio Jesús García Ocón... ...también venimos a echar un ratito en recuerdo de él... ...y para ayudar a los necesitados, como él hubiera hecho. Muchas gracias por la tendencia. Gracias. Venga, vamos a saludar a Spiderman. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas, buenos días. No se me escuchará nada, muy bien, muy bien. Bueno, ¿vienes vestido o de...? Me vengo vestido de... ¿Superhéroes? Sí, yo creo que a los niños les hace una especial ilusión y bueno, todo lo que aparezca... ...dices, ven con tu disfraz, digo, bueno, pues habrá que venir, ¿no? Da un poco de alegría que, bueno, la cosa está regular y todo lo que es alegría... ...que los niños se rían siempre está bien. Gracias. Gracias a ti. Agradecimiento siempre al edificio de Rotary Cruz. Bueno, compadre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, la verdad es que es un día fantástico en el que está participando más gente, quizás de las periodistas, ¿no? Sí, realmente se aplazó de la semana pasada por motivos ya obvios a esta semana y al final al haber más tiempo de familia, pues la gente se ha sumado. Ya son casi unas 500, 600 personas que están tan calentando y preparando con camiseta muy bonita y además colaborando con kilos de alegría de vida para Rotary Cruz San Pedro Alcáltra. Muchísimas gracias. Camisetas, ahí, las entregas de la camiseta navideña este año. Bueno, que te he visto las tallas, ¿no? A ver cuánto bien. Pues ya quedan pocas, ¿eh? Ya quedan poquitas. Ya que madrugada, levantarse tempranito, ya pronto, ¿no? Y se siguen inscribiendo, siguen las inscripciones y buscando su camiseta de su talla, aunque ya quedan pocas, pero seguro que llega para los participantes, ¿no? Bueno, David, ya te veo yo muy preparado ya con tu número, el 301, para correr. Bueno, a correr o andar, veremos a ver. Bueno, es una buena idea empezar el año haciendo algo de deporte, lo que no hacemos durante todo el año y son unos buenos propósitos para el inicio de este año y aparte con el carácter benéfico y homenaje también a una persona entrañable de San Pedro. ¿Y vas corriendo o andando esta carrera del kilo muchos años? Es la primera vez. No otra vez he estado de organización, nunca, y yo creo que es la primera vez lo que ha conseguido un hijo, mi hijo, vamos, que venga a correr y hace deporte, eso es bueno. Es una buena por tu participación. Muchas gracias, feliz año. Respeten las normas sanitarias, las normas de la carrera del bulevar, disfrutemos, muchas fotos, mucho ambiente, disfrúdate y corre, disfrúdate y vive un ratito con la novena carrera popular del kilo memorial, Antonio Jesús García, of home. Gracias a todos por venir. Os voy a contar un poquillo cómo va a ser el recorrido, ¿vale? Que los que habéis participado en ediciones anteriores sabréis que es de una manera y os voy a contar los cambios que tiene. La salida la hacemos desde aquí en dirección al final del bulevar, hacia la segunda rotonda, ¿vale? Como conocemos, vamos, hacia el ingenio, ¿vale? Vamos, giramos, volvemos por el carril bici, cruzamos la rotonda y vamos a estar en el extremo del bulevar. Volvemos a girar, subiendo por la pasarela de madera y pasamos de nuevo por debajo del arco. La meta no es aquí, ¿vale? Siempre hemos dado una vuelta y la meta aquí. Una vez que lleguemos aquí tenemos que volver a dar otra vuelta, ¿vale? Pero no es completa. Pasamos por aquí, seguimos de nuevo hasta el final, giramos y volvemos en el carril bici hasta un punto donde habrá unos conos que os dirigirán de nuevo hacia aquí. Y haremos la entrada en dirección Puerto Anú, ¿vale? Antes de nada queremos, bueno, ¿sabéis cómo el nombre de la carrera es recoger el memorial Antonio Jesús García Ocón? Amigos personales de muchos de los que estamos aquí y de pocos de los que participan en la carrera. Queremos rendir un homenaje como cada año y tenemos aquí a sus padres, por favor, que estén por aquí. Y Javier García va a hacer entrega de Nombramos de Flor, ¿vale? Amigos personales de Flor, ¿vale? Y Javier García va a hacer entrega de Nombramos de Flor, ¿vale? Y Javier García va a hacer entrega de Nombramos de Flor, ¿vale? de café y ese paquete es el que se ve y y y y y y y y Los videos, alegrares, y Lorena mira la primera, mira que cinta más bonita, ¿no? ¿Quién? Qué bonita, sí, vengan a mí, mira que cinta más bonita, mira qué cinta más bonito, mira que cinta. ¡Bum, bum! ¡Lluviendo el sentido ibérico! ¿Qué libro? ¿Preparad una maleta de jamones? ¡Risco, rico! ¡Ocho, guata! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Buenas, buenas! Gracias, gracias siempre a la familia, gracias a Dios y a Dios con el corazón, el San Pedro de Alcántara. ¡Aquí está! ¡Disfruta! 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 ¡Saltan palmas públicos! ¡Viva la Corte Verde! ¡A esta moto, fotos, fotos! ¡Vamos, vamos! ¡Sacude! ¡A la cocina de alimentos! ¡Dápia en grave, asesores! ¡Ajú! ¡Gracias! ¡Aquí me loco es de la maquina! ¡A la cocina de alimentos! ¡Dápia en grave, asesores! ¡Ajú! ¡Gracias!